Hola, ¿cómo están? Yo soy Pris. Hace tiempo no les hago un video y la verdad era porque no me sentía muy bien y es una larga historia. Y ahora que ya me estoy sintiendo mejor, decidí ir a la tienda de Dollar Tree y hacerles un haul, así es que vamos a empezar. Y bueno, esta es la temporada de Halloween, así es que compré algunas cositas para decorar. Así es que vamos a empezar con estas calabacitas que encontré. Se me hicieron súper lindas y son unas cajitas como para decoración o también se pueden usar como de regalo. Pero me gustó porque tenían diferentes tamaños y me gusta también porque puedes acomodarlas o guardarlas así una dentro de la otra. Y son tres diferentes diseños y se me hicieron muy lindas porque esta es la pequeña y tienen también dibujitos aquí a los lados. Esta es la otra y esta es la más grande y se me hicieron una decoración muy linda. Puedes poner las tres o simplemente puedes comprar una. Se me hizo que era algo muy, muy padre para poder decorar. También encontré otro de estos, este ya lo había comprado el año pasado, pero encontré otro de estos y lo pienso usar para los dulces de Halloween. Y me gustan porque traen las arañitas y es como una telaraña. También encontré estas que son unas calabacitas que inflas y me gustaron porque no son de papel y es más difícil que salgan a volar. Estas me gustaron mucho, son de este tamaño. Este es el tamaño y trae aquí para que lo puedas colgar. Se me hicieron súper lindas y algo que puedes usar todos los años y en el paquete vienen tres. También tenían de fantasmas que también se me hicieron súper lindos. Vienen tres fantasmas. Esto así es el tamaño más o menos como se ven. Se me hicieron también súper lindos y estos también puedes colgarlos de aquí. También encontré este que es como una bufanda de Halloween. Trae unas calabacitas y unos gatitos, huesitos y dulces. Se me hizo súper lindo que puedes usar durante esta temporada. Sobre todo para los niños se me hace algo muy padre. Creo que se vería súper, súper lindo. Así es que tienen varios diseños, así es que búsquenlos. También algo que quería comprar desde el año pasado era este gatito que me encanta. Se me hace súper lindo y chistoso. Me hace bien, bien bonito. Es un gatito que trae sus ojos y los bigotitos. Perfecto para decorar tu hogar. Y otra de las cosas que compré fueron estos ojos que puedes pegar ya sea en tu puerta o en alguna ventana. Y lo padre es que brillan en la noche. Tienen diferentes diseños, así como estos. Pero yo decidí ir con estos porque no son tan feos. Son un poco más como para que los niños no se asusten. Estos están perfectos. Y también para decorar encontré estas que son unas manitas como de esqueleto. Se me hicieron súper lindas porque las puedes enterrar como que se están saliendo de la tierra. Se me hace una idea muy padre. Y creo que tenían otros diseños, no sé. Pero estas se me hicieron muy chistosas. También compré estas que son clásicas para poner decoraciones. Y esta ya la estuve usando mi niña un rato. Por eso tiene muchos hoyitos. Pero a lo mejor pienso pintarla otra vez. No sé, a lo mejor mi niña la pinta un poquito para que se vea más linda. Así es que estas son buenísimas y perfectas para un dólar solamente. Miren esta otra cosa que encontré. Se me hizo súper linda. Aquí puedes poner una velita o esas lucecitas que son de pila para que se vea súper lindo en la noche. Y no tengo idea de dónde lo voy a poner todavía. La verdad me encantó y por un dólar tenía que comprarla. Y también compré esta casita como de brujita. Se me hizo súper súper bonita porque está como muy detallada. Y la verdad hay varias casitas que tienen de Halloween. Pero esta se me hizo que está muy bonita porque es una calabacita. Y trae este el gorrito encima. Y aquí está la escoba de la brujita. Y también puedes poner una velita o una lucecita aquí también. Así es que les recomiendo y busquen estas. Hay diferentes diseños. Y en otras cosas compré estos dulces de Spongebob. Que son unas hamburguesitas que a mí me encantan. Me gustan las que son de otra marca pero no las he encontrado. Y estas dije las voy a probar a ver. Como saben están riquísimas. Básicamente son gomitas en forma de hamburguesa. Y están perfectas para darlas en este tiempo de Halloween. También compré esta lucecita para ponerla en el cuarto de mi niña. Donde no alcanza a prender la luz. Se me hizo que el diseño estaba súper lindo y perfecto. Porque solamente le aplastas aquí y prende la luz. Y solamente necesita ponerle unas pilas. Así es que búsquenlos también. Están súper lindos. Y hay varios diseños pero a mí me gustó este de las princesas. También encontré este que es para el carro. Estos huelen riquísimo y la verdad duran mucho tiempo. Son en el olor Golden Vanilla. Y la verdad no se me hace que huelen mucho, mucho como a vainilla. Se me hace que huelen más como a coco. Como más tropical. Huele riquísimo. Y la verdad duran bastante tiempo. Antes yo compraba los de Bath & Body Works. Y la verdad no me duran nada. No sé por qué. Pero estos son perfectos. Y además son en color negro. Y los pones donde sale el aire y no se ven. Así es que busquen estos de la marca Perk. Son muy buenos. Y vienen cuatro en el paquete. También encontré estos que son unos corazoncitos. Como de diamantitos de diferentes colores. Porque me gustan hacer muchos DIYs. Así es que espero usarlos muy pronto en algún video. Y también encontré esta que es una pasta de dientes de la marca Crest. Es 3D White. Y esta es muy buena. Es de la que me gustas. Y bueno, estas fueron todas mis compras. Esta vez que fui a la tienda de Dollar Tree. Espero les haya gustado mucho este video. No olviden de darle like si les gustó. Y de compartirlo también. Y bueno, vienen muchos videos muy pronto. Así es que no olviden de suscribirse para no perderse de ningún otro video. Y nos vemos muy pronto. Bye. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!